Desde este miércoles 8 de diciembre se jugará la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. El miércoles a las 5 de la tarde, Junior recibe al Deportivo Pereira en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. A las 7.30 de ese mismo día, Atlético Nacional recibe en el Estadio Atanasio Girardot al Deportivo Cali. Las emociones se trasladan para el día 9 de diciembre con el compromiso a las 6 de la tarde entre América de Cali y Alianza Petrolera en el Estadio Pascual Guerrero. La jornada se cierra con el compromiso a las 8 y 5 entre Millonarios y Deportes Tolima en el Estadio Nemesio Camacho del Campín. El cuadrangular A es liderado por el Deportivo Cali con 7 puntos, seguido de Junior con 3, tercero es el Deportivo Pereira con 2 y cuarto Atlético Nacional con 2. En el grupo B, el líder es Deportes Tolima con 7 puntos, seguido de Millonarios con 4, tercero es América de Cali con 3 y cuarto Alianza Petrolera con las mismas unidades. ¡Gracias!